Bueno, esto se inicia en el Servicentro que está en Loreto, Santa María, donde la víctima es abordada por cuatro individuos quienes proceden a sustraerle una mochila de su propiedad. En ese instante los tipos huyen en un vehículo, el cual es seguido por la víctima, se cruza con un vehículo de la Brigada de Investigación Criminal Buin, a quien le solicita cooperación y en ese momento se inicia una persecución por las diferentes arterias de Santiago Centro, la que finalizó aquí en Bandera, donde los individuos, al verse acorralados, se detienen el vehículo, se bajan y huyen a pie del lugar, lográndose la detención de dos de ellos en el momento, y estamos procediendo a levantar cámaras de vigilancia a fin de determinar la identidad de los demás. Estamos trabajando en ello, pero no obstante, poco tiempo transcurrido, lo estamos vinculando con otro delito que es investigado por la Brigada de Investigación Criminal Independencia, donde estarían involucrados los mismos individuos.